Bueno, no darán 8, que tendrán otras actividades, pero no es lo mismo estar permanentemente en un solo lugar, 8 horas, cuando usted llega a la casa, usted llega cansado, como usted llega cansado de trabajo, se van a llegar cansado, lo que van a querer ver televisión, terminar alguna tarea que haga falta y dormir, o sea, que ya usted no va a tener ese problema de que mi niño se me fue por ahí, que cuando yo le estaba apurando de cífaro, fue una cosa y el niño da eso, y tengo, o sea, que a partir de hoy, ustedes tengan seguro que su vida va a ser conmigo. Gracias.